Hola chicos, viene nuestro video de Southwater Gardens, yo soy Victor y bueno, vamos a continuar esta ocasión con a retomar la miniserie con los episodios, desde el último episodio que subí al canal ya ha habido bastantes cambios, updates, se me pasó grabarlos algunos, pero yo les voy explicando, mostrando como va todo. Ahorita de los mayores y creo que los más notorios, nada más así de empezar, son las lámparas, ya están montadas en el canopy S, son las 4 prime HD, ya están funcionando todas y conectadas, igual la roca ya está dentro del acuario, ya pasó todo el proceso del ciclador, ya se cumplieron las 4 o 5 semanas, creo que estuvo el tanque completamente sin rocas y ahorita ya están montadas las dos islas, entonces de ahí vamos a pasar a los wave makers, recuerdan que habíamos empezado con un MP10 de Ecotec, bueno se cambiaron ahorita dos, este, enero 5 igual de Acuilumination y de hecho va a faltar un tercero más, este, al lado de la torre para que se haga como que simétrico todo, todo el asunto, pero vamos ahorita acá abajo al son, para que les muestre como está yendo todo el proceso y, a ver, y de los cambios que ha habido, ok. Aquí, ok, de los principales cambios es que los calcetines se movieron de lugar, estaban en este compartimiento, pasaron al siguiente y de hecho los cristales se invirtieron, despegaron, invirtieron, para que el flujo del agua cayera directamente en los calcetines y después quedara todo atrapado ahí, y de hecho de dos calcetines, este, son tres ahora, igual la tubería esta se extendió, la llega hasta abajo, después, bueno, el compartimiento para el refugio, aún sigue aquí, este, de hecho ya nada se va a poner macroalga ahí, que en el próximo vídeo, va a estar listo, el espumador ya está funcionando, ok, de hecho ya está medio puerco igual, y también se le puso una base, para ganar la altura y que estuviera a la altura que el mismo fabricante recomienda, ok, el chiller igual ya está conectado, ya están las dos tuberías, la que lleva agua del chiller y la de retorno que lo va a echar en el compartimiento de al lado para que no vuelva a enfriar el agua. Ok, aquí está el flotador este que les decía, que es para el... oh, ese me fue el nombre, acá la bomba de autorrellino, para que esté constantemente rellenando este, el tanque cada vez que el flotador baje, y bueno, ya nada más que se rellena manualmente. De ahí en fuera, bueno, la Vectra, esta que ya la he mostrado en el vídeo anterior, que está conectada a la tubería principal, y por último, este otro espacio, es donde quedó todas las conexiones, este, ya nada más quedó el controlador de la Vectra, y donde están todos los... todos los switches, con todas las conexiones de cada este, pues, cada wave maker, cada skimmer, o cada bomba, y unos dos cajoncitos extras que se agregaron para organizar todo, todos los tests, comida, este, suplementos, etcétera. Ok, chicos, hasta aquí vamos a dejar el update de hoy, en la próxima y darles este plástico acerca de los habitantes que ahorita hay en el acuario, igual vamos a empezar a meter los primeros corales, y si quieren seguir como que estas publicaciones, también está el Instagram del tanque, que se llama Irons Reef Tank, de todas maneras, aquí les voy a dejar el app, el usuario, para que lo puedan encontrar, y si no, en la descripción del vídeo también va a estar. Y, pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo.